Hola amigos televidentes, quiero agradecerles por acompañarnos hoy en este día, en este programa, su programa donde impartiremos información sobre el sector agrícola, donde el programa es llamado Expo Agrícola Jalisco. Este tiene como objetivo darles a conocer la información más a detalle sobre el evento y sobre el sector. También quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales en Expo Agrícola Jalisco y Dima, tanto en Enlace Zapotlán como Diario El Volcán, además de la televisora de Misur TV el martes a las 6 de la tarde. Quiero presentarles, está con nosotros en ese momento al secretario del Comité Organizador Dima, Adrián Toledo Orozco. Bienvenido, él nos va a impartir un paso, nos va a platicar más a detalle sobre el tema del evento de la Expo Agrícola Jalisco. Gracias Itladi, buen día, buen día a todos. Platíquenos un poquito sobre su experiencia, ¿qué es Dima? Pues Dima es una asociación civil, que a mí no me tocó estar en el inicio, ya fue hace 14 años me parece, pero me tocó estar hace 5 años, empecé a acercarme a Dima, aunque yo no tengo una empresa que se dedique al agro, pero doy servicios al agro y a mí me pareció una excelente oportunidad porque es un gran evento a nivel nacional, ya ha tenido mucha importancia, se considera entre los más importantes en el ramo, entonces yo decidí acercarme a Dima y a la Expo Agrícola para participar como expositor, primeramente, por las buenas relaciones que se pueden hacer con las empresas del agro, hablando de productores de berries, aguacate, cualquier cosa, o las empresas proveedores también de ellos. Claro, ¿a qué se dedica su empresa? ¿Nos menciona? Nosotros tenemos ya 16 años trabajando como una empresa de seguridad privada. Muy bien, ¿y qué experiencia le ha dejado Dima, la participación como socio en Dima, en su empresa? Pues empezamos, como te comenté, como expositores, después nos hicimos socios de Dima, y pues me ha aportado mucho a la empresa porque he generado cartera de clientes nueva, he generado muchos contactos, muchas amistades, relaciones de trabajo, he tenido contacto con grandes empresarios también de la región, que después se han venido a hacer otros proyectos, y ahora estamos como secretario en el Consejo Directivo de Dima desde hace dos años. Que es uno de los beneficios que le ha dejado participar en Dima, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cuánto tiempo mencionaba que ha estado participando como socio Dima? Como socio Dima son como cuatro años, empecé como expositor, y creo al año siguiente fue que me hice socio Dima. ¿Qué le llevó a ser un socio Dima, o cómo conoció la empresa de Dima? Bueno, conozco, o conocí, tuve el gusto de conocer al ingeniero Javier Cárdenas, quien era compadre de mi papá, de hecho, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero desde entonces conozco a lo que es Dima, conozco a muchos de los fundadores, y me acerqué a ellos por las oportunidades que veía, y los beneficios que podía traerme, y la verdad es que no me equivoqué, ha sido muy buena relación, y ha sido una gran experiencia, porque también aprendes de otras cosas, no solamente de mi ramo de negocio, sino también del campo. Sí. Hablando ya un poquito sobre la Expo Agrícola Jalisco, que se va a realizar en fechas del 21 al 23 de abril, nos menciona que usted va a participar como expositor, ¿verdad? Sí. Este, ¿cuáles son los beneficios que usted ha obtenido? Nos mencionaba que uno de los beneficios que ha obtenido es la cartera de clientes. ¿Usted ha tenido alguna concretación ya con ellos sobre algún negocio o algo así que le haya dejado la Expo Agrícola Jalisco? Claro, el ser expositor me ha dado la oportunidad de dar a conocer la empresa, porque no era algo a lo que le habíamos apostado antes, no teníamos publicidad realmente, pero la Expo nos ha ayudado mucho a darnos a conocer en ese ramo agrícola, y sí, he concretado negocios siendo expositor de la Expo. Muy bien. Pues, ahora en la actualidad, pues ya ve que nos ha tomado por sorpresa lo que es el tema del COVID, que nos ha dejado baja economía, y lamentablemente, pues, algunos fallecimientos de nuestros seres queridos, ¿verdad? Este, usted como expositor, ¿qué protocolos anti-COVID implementaría usted en su stand? Claro, y como expositor y también como organizador, hemos estado viendo los protocolos que se van a aplicar. Hablando en sí de mi stand, del que tendré en la Expo, pues, obviamente, limitar la cantidad de personas que van a ingresar al stand, de acuerdo a las medidas del stand. Obviamente, todos con su cubrebocas. Nosotros tendremos nuestra careta, gel antibacterial al ingreso, el tapete sanitizante y termómetro. Muy bien. ¿Usted qué le recomendaría a los visitantes que, sobre el protocolo, que implementen ellos para visitar la Expo? Bueno, primero que nada, pues, que si tienen algún malestar, mejor no participar. Es importante cuidarnos todos. Desgraciadamente, pues, sí nos vino a pegar muy duro la pandemia, pero creo que tenemos que seguir adelante. Es importante que todos tomemos nuestras medidas, que se vayan prevenidos. Si no tienen ningún malestar, pues, bienvenidos, que se vayan prevenidos, que lleven su cubrebocas. De cualquier manera, pues, ahí tendremos que se tengan sus caretas también de preferencia, el tratar de no tener un distanciamiento del 1.5 metros. Pues, todas las medidas que ya todo el mundo nos está recordando constantemente. ¿Cómo cree que usted haya afectado el, pues, ahora sí que el COVID en las empresas agrícolas? Pues, depende mucho del sector, ¿no? Afortunadamente, para los del agro, creo, no fue tan duro el impacto como para el sector turístico. Los hoteles, los restaurantes y otras empresas que sí tuvieron que cerrar, los bares, los gimnasios, ellos yo creo que fueron los más afectados. El campus siguió trabajando, afortunadamente. Claro que tuvimos afectaciones y yo, como empresa de seguridad, también tuvimos algunas afectaciones. Pero, afortunadamente, aquí estamos. Seguimos con trabajo y seguimos dándole para adelante. No hay que sacar adelante. Hay que tratar de ofrecer empleos, tratar de cuidar los que tenemos para que no vaya más para abajo esto. Sí. ¿Usted qué le recomendaría a otras empresas para que participen en la Expo Agrícola? Yo le recomendaría que se, eso, que participen, que se integren como expositores o que visiten. Es importante, si van como expositores, créanme que es una buena oportunidad de negocio. Es importante que no se queden estáticos en su stand, esperando recibir gente. También salgan a buscar oportunidades, hagan el recorrido por la Expo. Yo así lo he hecho y me ha generado frutos. Que hagan algo diferente para atraer gente a su stand y pues darse a conocer, dar a conocer sus servicios, sus productos o lo que sea que estén ofreciendo. ¿De qué otras modalidades se va a presentar la Expo Agrícola, aparte de la presencial? Desde el año pasado, precisamente por este tema de la pandemia, yo en mi primer año que me tocó ya estar dentro de la organización, pues nos tocó algo muy difícil, que fue la pandemia. Entonces, tuvimos que reinventarnos, ¿no? Tuvimos que buscar otra forma de salir adelante, buscar otra forma de no perder el contacto con toda esta sinergia que ya teníamos de muchos años. Entonces, empezamos con la Expo Agrícola Virtual. Se llevó a cabo durante un mes, se llevaron conferencias, no se pudo hacer presencial, ¿no? Porque era, pues, difícil. No estaba permitido en ese momento. Había mucha incertidumbre sobre la pandemia. Pero bueno, empezamos con eso. Yo creo que nos fue muy bien. Para ser el primer año y no haber tenido experiencia previa en hacer una Expo Virtual, nos fue bien. Hubo organizaciones que siguieron el ejemplo de DIMA y así lo hicieron también. Entonces, creo que ya este año, pues, hay que hacerla de forma híbrida, ¿no? Tanto presencial como virtual, para los que quieran quedarse en casa y disfrutar de la Expo Virtual, tanto de las conferencias como la inauguración y los recorridos que se van a hacer. Y para los que puedan hacerlo presencial, pues, adelante, bienvenidos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la Expo Agrícola Jalisco presencial de novedad? Pues, va enfocado mucho al tema de la tecnología también. Cada vez vamos tratando de ajustarnos. Obviamente, no es igual ahorita que hace 10 años o 14 años que empezó. Hay cosas nuevas constantemente. Entonces, estamos apostando mucho a la tecnología. Por eso, el tema de la Expo Virtual y el pabellón de innovación también. ¿Cuál es el objetivo de implementar la Expo Agrícola, pues, virtual? Pues, aparte del COVID. Hay personas, hemos tenido visitantes internacionales, incluso, no recuerdo, son más de 10 países que han visitado durante el transcurso de todas las expos. Más de 10 países que hemos tenido de visita, de toda la República han venido. Entonces, probablemente, sobre todo por el COVID, ¿no? Mucha gente todavía tiene miedo a asistir. Entonces, a pesar de los protocolos o por cualquier circunstancia no pueden asistir. Sí. O incluso previo, ¿no? Que no, por las distancias no pueden hacerlo, ahora pueden hacerlo de forma virtual. Claro. Este, pues, les agradecemos que sigan con nosotros en esta entrevista con el secretario del Comité Organizador, Adrián Toledo, y regresamos. Expo Agrícola Jalisco 2021. Del 21 al 23 de abril, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, en el recinto ferial de Ciudad Guzmán. Un evento con todas las medidas de sanidad. Un amplio programa de actividades con cobertura presencial y virtual. Más de 400 expositores con temas de innovación, atractivos insumos y promociones. Para mayores informes, regístrate sin costo en www.expoagricola.org.mx y síguenos en Facebook como Expo Agrícola Jalisco. Expo Agrícola Jalisco, impulsando el desarrollo del campo mexicano. Somos la radio que te pone en movimiento. Cuatro países, más de 50 estaciones en México, Estados Unidos y Centroamérica. Aquí no más, somos la mejor. Porque tu seguridad y la de los tuyos es lo primero. Seguros Morales, de Grupo Qualitas. Contamos con el mejor seguro para equipos de carga pesada y automóviles. Por su calidad en el servicio, paquetes, cobertura y beneficios son el primer lugar de autos asegurados en México. Seguros Morales, de Grupo Qualitas. Siempre cerca de ti. Horario corrido de lunes a viernes de 9 a 7, sábados de 9 a 2. Pascual Galindo Ceballos, número 95, letra A, en Ciudad Guzmán. Teléfono 41-229-15. Les agradecemos que sigan con nosotros en este programa de Expo Agrícola Jalisco, con la entrevista al secretario del Comité Organizador, Dima, el señor Adrián Toledo Orozco, donde nos está impartiendo el tema sobre la Expo Agrícola. Hablando sobre Expo Agrícola Jalisco a futuro, en su experiencia de sus cinco años que usted lleva allá en Dima y en Expo Agrícola, ¿cómo ha progresado durante los años Dima? Afortunadamente, bueno, en los años que me ha tocado estar a mí, he visto un crecimiento tanto en expositores como en asistentes. Si mal no recuerdo, creo en los inicios eran alrededor de 4,500 visitantes. En 2019, fueron 20,000 o 22,000 visitantes. Estamos hablando de casi cuatro veces, cinco veces más de participación. Obviamente, 2020 fue un año en el que no hubo participación. Para 2021 será un poquito restringido por el tema del COVID, más no en expositores. Eso sí, seguimos creciendo. Y yo veo un crecimiento todavía mayor a futuro. Creo que en algún tiempo tal vez el lugar nos quede chico, afortunadamente, o habrá que hacerle adecuaciones para soportar este crecimiento, porque ha tomado mucha importancia la Expo. Ese es el progreso sobre los años en Expo Agrícola Jalisco, ¿verdad? Dima, aparte de Expo Agrícola Jalisco, ¿a qué otra cosa se dedica? También tiene mucho contacto y genera contacto entre los socios o entre los participantes con instituciones que apoyan a este tipo de negocios. Mismos socios con otros socios o empresas que vienen, buscando inversión aquí en la región o beneficios que traen hacia las empresas de esta región. Ciudad Humana ha crecido, bueno, y el sur de Jalisco ha crecido muchísimo en lo que es el agro, ¿no? Yo soy de aquí y ha sido impresionante el cambio que ha habido de cuando se hace, a lo mejor 10 años o 15 años, a lo que es ahorita es totalmente diferente. Muy bien. Durante los años que usted ha tenido en experiencia de Expo Agrícola, ¿cuál ha sido uno de los retos que usted ha impartido? Pues principalmente fue el año pasado, ¿no? Como organizador y también como expositor, ¿no? Porque no hubo participación. El tema del COVID ha habido problemas con las inclemencias del tiempo algunas veces, ¿no? Los fuertes vientos que a veces están en esa época o el calor, tal vez el lugar pudiera mejorar un poquito en ese aspecto de cuanto a tener espacios más sombreados. Pero en cuanto a exposición, pues no, la verdad es que nos ha ido bien y yo creo que en general todos los expositores han dado buenos comentarios y han tenido buenas experiencias en su participación en la Expo. ¿Cómo ve la Expo Agrícola Jalisco en unos años, en 10 años, un ejemplo? Yo creo que se mantiene la importancia que tiene a nivel nacional y la veo más grande. La veo con mayor participación internacional y también de otros estados de la República, generando también crecimiento del lado de lo virtual por el tema híbrido de la Expo. Entonces yo veo crecimiento, yo lo veo, no te puedo decir exactamente cuántos visitantes tendremos, pero yo creo que sí va a ser considerable. Muy bien. ¿Qué mejoraría usted como socio de Dima y Expo Agrícola Jalisco el evento? Un poquito la instalación. Yo creo que hace falta, de hecho ya hubo mejoras en los baños, por ejemplo, del lugar, trabajo que se ha hecho en conjunto con el ayuntamiento. Creo que se pueden mejorar las áreas comunes, creo que se puede mejorar el tema del polvo, tal vez un poquito, aunque en general Ciudad Guzmán, en esa época hay mucho polvo por todos lados, pero espero poder mejorar en ese aspecto. Y en cuanto a los lugares sombreados, tal vez más lugares para refrescarse, porque sí hace algo de calor en esa época. ¿La Expo Agrícola Jalisco tiene alcance internacional? Sí, hemos tenido visitantes de otros países, Sudamérica y de Norteamérica. ¿Y de los visitantes de qué municipios son los que nos visitan más? Pues de la zona occidente del país, vienen mucho de los estados vecinos como Colima, Michoacán, Nayarit, pero también han venido de la Ciudad de México, de Puebla, de varios lugares. Y si mal no recuerdo, en la Expo Virtual hubo participantes internacionales en una expo, no me acuerdo si era de Finlandia, no sé si tú recuerdes. Y pues fue muy interesante la temática. Sí. ¿Algo más que nos quisiera usted agregar sobre la Expo Agrícola Jalisco? Pues que participen, que nos tengan confianza. Créanme que vamos a aplicar todos los protocolos necesarios para la seguridad de nuestros expositores y de los asistentes. Se está trabajando en conjunto con el ayuntamiento y organizaciones para que sean todas las medidas necesarias. Se tendrán las medidas al acceso, se tendrán las medidas en los stands, se estará sanitizando. O sea, créanme que estamos preparados para eso, no hay problema. Y si acá, por alguna razón, ustedes no pueden venir, pues háganos de forma virtual. Va a estar interesante también. Para los visitantes, ¿dónde se pueden registrar para ver la Expo Agrícola Virtual? En caso de que no quisieran animarse a venir o no pudieran, por cuestiones del COVID, asistir. Vamos a estarlo transmitiendo por varios medios. Uno es Facebook, creo que es también YouTube. Y por canales locales también. Estamos transmitiendo. Y obviamente, cualquier información que quieran adicionar, se pueden comunicar con nosotros o en nuestra página web. ¿Qué temas impartirán en la Expo Virtual y en la presencial? Pues temas relacionados con la tecnología. En el campo, obviamente, con los cultivos principales que tenemos en la región. Y algunos otros, como Aguacate, como Berris, siempre se tienen expositores muy preparados en esa materia. Con la participación como expositor, ¿qué importancias tienen las visitas a campo que realizan en el evento? Como expositor y como asistente, a mí me tocó una vez, decidí participar en una visita a una aguacatera y un empaque. Aunque yo no me dedico a eso, pero es algo muy interesante siempre aprender de lo que están haciendo, ver las necesidades también de las otras personas, de las otras empresas. Y si tú eres productor de aguacate o de Berris y vas a hacer alguna visita a campo, siempre es bueno saber qué están haciendo los demás. No es lo más adecuado cerrarte y creer que tú estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Yo creo que todos siempre tenemos algo que mejorar. Y las visitas a campo sirven para ver qué están haciendo los demás, qué están haciendo bien, que te pueden ayudar a mejorar, qué están haciendo mal para no hacerlo tú. ¿Qué contacto puedes tener? Tal vez con la persona que esté asesorando esa empresa o las instalaciones o tal vez desde los productos químicos que utiliza. Pueden ser muchas opciones que puedes ver visitando a otros productores que se dediquen a lo mismo. Yo creo que no se trata solamente de competencia y yo hago lo mío y no me veas y yo no veo a los demás. Yo creo que todos podemos mejorar y todos debemos apoyarnos porque al final de cuentas es un beneficio para la región y para el país. Así es, ¿qué beneficios considera atractivo para Jalisco y para la región la realización del evento de Expo Agrícola Jalisco? Jalisco es un productor importante del agro y igual también la región y creo que estamos ubicados en un excelente punto, teniendo cerca el puerto de Manzanillo para el tema de las exportaciones, buenas carreteras hacia Guadalajara, hacia Manzanillo obviamente y ha sido un crecimiento importante en esta región y en Jalisco. Se ha convertido de ser un productor a lo mejor en la zona de maíz, ahora ha ayudado a que el tema, por ejemplo, de las berries, es uno de los más fuertes en el estado, igual del aguacate, ¿no? En la zona sur de Jalisco o incluso creo en el municipio de Ciudad Guzmán se ha creado, se ha convertido en el segundo productor de aguacate después de Michoacán. Michoacán sigue teniendo mayor fuerza, pero no, ha sido un crecimiento que creo es importante darle continuidad. Entonces, ¿ha sido de suma importancia para la economía? Claro, ha tenido un desarrollo impresionante en Ciudad Guzmán y el sur, ha traído empleos, ha traído oportunidades de negocio para personas de aquí, para renta de viviendas, para restaurantes, para crear nuevos negocios, venta de materia prima para esos productores, etcétera, etcétera. ¿Algo más que quisiera agregar sobre el evento del Expo Gricola Jalisco? Gracias. Invitarlos a participar, tanto de manera virtual como presencial. Les recuerdo, tenemos todas las medidas necesarias para ayudar a prevenir cualquier contagio. Y si no, pueden hacerlo de manera presencial y que sea de forma virtual. Y comentarles que, bueno, la Expo no es solamente tres días. La Expo virtual será un mes más, pero toda esta preparación no son tres días, sino es todo un año donde el equipo DIMA hace un gran trabajo organizando el evento. Y quiero reconocerlos también a ellos por el trabajo que han venido haciendo, que me ha tocado darme cuenta ahora que estoy en el consejo directivo de todo lo que hay detrás de la Expo. Es un año de trabajo, de conseguir expositores, de prepararse con los medios, preparar las conferencias, etcétera, etcétera. Y vale la pena, vale la pena, se los digo también como expositor, vale la pena para su negocio. Hay oportunidades, acérquense y participen. Muchas gracias. Pues agradecemos que haya estado con nosotros el secretario Adrián Toledo por darnos su participación. En la siguiente entrevista tendremos al tesorero Fernando Ávila, que también es del comité organizador. Gracias. Gracias, hasta luego. Expo Agrícola Jalisco 2021. Del 21 al 23 de abril, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, en el recinto ferial de Ciudad Guzmán. Un evento con todas las medidas de sanidad. Un amplio programa de actividades con cobertura presencial y virtual. Más de 400 expositores con temas de innovación, atractivos insumos y promociones. Para mayores informes, regístrate sin costo en www.expoagricola.org.mx Y síguenos en Facebook como Expo Agrícola Jalisco. Expo Agrícola Jalisco, impulsando el desarrollo del campo mexicano. Somos la radio que te pone en movimiento. Cuatro países, más de 50 estaciones en México, Estados Unidos y Centroamérica. Aquí no más, somos la mejor, la mejor. Expo Agrícola Jalisco 2021. En Zapasa, este año generamos un cambio en nuestro tarifario para apoyar tu economía. Y te invitamos a aprovecharlo. En marzo te ofrecemos el 10% de descuento en los 10 meses restantes del año. Y 5% de descuento si efectúas tu pago en el mes de abril. Recuerda que si deseas poner tu cuenta al corriente, te ofrecemos planes especiales de financiamiento. Te esperamos en nuestras oficinas en Juárez 61. Ya no necesitas agendar cita, quejas y reportes al 341-412-4330 o vía WhatsApp al 341-197-16. En Zapasa, trabajamos para tu bienestar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de este programa de Expo Agrícola Jalisco 2021, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde en el canal de Misur TV de Telesur. Además de las plataformas y redes sociales de Expo Agrícola Jalisco, Dima AC. Además también a través de las redes sociales de Enlace Zapotlán y Diario El Volcán. Y bueno, pues yo me presento. Mi nombre es Daniel García. Soy director general de Enlace Zapotlán. Y en esta ocasión, pues bueno, me toca cerrar con este último bloque, puesto que déjenme les comento que tuvimos una entrevista bastante interesante con esta empresa de cortes certificados Aboalce. Una empresa de corte de aguacate de aquí de Ciudad Guzmán, en donde platicamos todos los detalles. Y bueno, pues obviamente la función que tiene como tal esta empresa. Además, nos adelantaron ya de que va a contar con un nuevo empaque dentro de Ciudad Guzmán. Así es de que los invitamos a que vean esta siguiente entrevista. Mi nombre es Osvaldo Cepeda Gómez. Soy director de Grupo Aboalce. Mi nombre es César Álvarez Barragán. Soy subdirector de Grupo Aboalce. ¿Nos pueden platicar a qué se dedica Aboalce? Lo dedicamos a la compra y venta de aguacate, al servicio de acorte, servicio de transporte y a la maquila de aguacate nacional e internacional. ¿Dónde se encuentran ubicados? Actualmente estamos aquí en la calle Puerto de Guaymas, número 200, pero próximamente estaremos ubicados en nuestras nuevas instalaciones, en la calle Gordiano Guzmán, a espaldas de la bodega de la Pepsi. Ahí estaremos a partir de junio con un empaque completamente nuevo y estaremos prestando los servicios tal y cual como te los he mencionado. Bueno, nosotros vimos y creímos en la necesidad de construir un empaque que se dedicara a un 60% de su capacidad para poder maquilar fruta nacional e internacional. Es por eso que nos llegó la idea y nos pusimos, nos dimos a la tarea de construir y poder prestar los servicios que conlleven todo lo relacionado ahí con la maquila de aguacate. Obviamente, haciendo también el servicio de corte, el servicio de transporte y la compra-venta misma en empaque o en huerta. Bueno, mira, actualmente exportaciones, estamos exportando lo que es para el lado de Europa, por ahí indirectamente a Dubái, a Qatar y algunos otros puntos. Este, certificaciones en el nuevo empaque, estaremos ya queriéndonos certificar por ahí con lo que es este, la de Senasica, Global Gap, Primus y estaremos buscando también la certificación de Esmeta. Bueno, más que nada consolidarnos bien como una empresa socialmente responsable, una empresa sensible a la ayuda de la ciudadanía y por ende una empresa que se dedique a hacer algo un poquito diferente a las demás. Por eso es la necesidad que creímos que existe de poder maquilar, de que haya un empaque que abra las puertas a una capacidad del 50% o hasta el 60% para poder maquilar fruta ajena. Ese es uno de los retos que nos hemos inculcado y poco a poco ir creciendo nosotros con exportaciones propias. Pero más que nada queremos ser un servicio público, queremos abrir esa ventana que en este momento no existe en Jalisco, en Ciudad Guzmán, un empaque que abra al 50-60% con unas certificaciones de las que ya les mencionaba César, en donde en noviembre queremos tener Primus Global y Senasica y estar empezando con ese meta. Bueno, en el área de cortes la verdad llegamos a tener hasta entre 400 y 500 personas por las 32 a 35 cuadrillas que hemos tenido, en ocasiones llegamos casi a las 40. En empaque, lo que es la área de empaque estamos teniendo más o menos sobre unas 45 a 50 personas por los dos turnos que manejamos. Y en el área administrativa, junto con choferes y supervisores y demás, somos alrededor de 70 a 80 personas. Bueno, las instalaciones van a estar en la calle Guardiano Guzmán, aquí en la colonia 19 de septiembre. Va a ser un empaque donde vamos a estar podiendo sacar en producción alrededor de 500 toneladas sobre los dos turnos para agilizar y poder estar, como decía Osvaldo, las maquilas y fruta propia. Mira, más que nada por el crecimiento mismo que ha tenido Boalce y en segundo término, porque hemos visto por ahí la necesidad de que se requiere de un empaque que abra las puertas más amplias para poder maquilar lo ajeno. Sí existen, sí maquilan aquí en la actualidad, pero son capacidades pequeñas porque cada empaque tiene sus propios compromisos y eso limita a prestar el servicio en lo ajeno. Nosotros queremos tener una capacidad mínima de 500 toneladas diarias, en donde vamos a tener dos turnos de trabajo, vamos a tener una construcción donde produzcamos nuestra propia energía por medio de paneles solares, esto nos convertimos en el primer empaque que produzca su propia energía, cuidando el medio ambiente, optimizando también recursos para poderlos destinar a patrocinar ciertas actividades culturales y sociales, como en la actualidad estamos por ahí apoyando lo que es el Club Mazorqueros, que traemos todas las categorías desde la Chupona hasta la tercera y segunda división. Entonces es importante que poco a poco vayamos a la vanguardia de la tecnología para ser un poquito atractivos para los clientes. Bueno, las oficinas, pues tú sabes, por cuestión de espacio dicen que hacia arriba no se cobra, vamos a tener oficinas en tres niveles, en el cuarto nivel haremos una sala de juntas, en tres niveles, los primeros tres niveles serán oficinas. En cuanto a almacenes, pues bueno, vamos a tenerlo también en dos niveles, para optimizar espacio y la verdad, pues costos, ¿no? Porque entre mayor distribuyas en un espacio pequeño, pues puedes tener una buena productividad, no necesitas mucho terreno amplio, sino que se necesita un buen acomodo para que puedas procesar y últimamente así se están construyendo varios empaques, se está optimizando espacio para poder operar mejor. ¿Cuándo estarán listas y cómo pudiera alguien contactarlos para trabajar con ustedes? Mira, tenemos prevista la inauguración el día 3 de junio, esperemos que ese día ya esté en la máquina, lleva un proceso de tres, cuatro meses de construcción, ya la pedimos, desgraciadamente el acero ha subido bastante, ha atrasado un poquito todo esto, se están trabajando también en lo de los racks, que también es perjudicado por el acero, la nave en este momento ya debería estar tapada, pero desafortunadamente por las heladas que hubo en Estados Unidos y en el norte del país, hubo un atraso con la construcción de paneles, porque la nave la vamos a forrar completamente con panel térmico y nosotros creemos que a más tardar, o sea, la inauguración la va a ser el 3 de junio, aunque no estemos operando, la construcción ya va a estar lista y ya se va a estar instalando cuartos fios y demás, pero a más tardar empezar entre el 20 de junio a la primera semana de julio a prestar el servicio con ello. Bueno, mira, en la parte interna estamos considerando un elevador por parte de la inclusión a las personas con alguna discapacidad para poder accesar a los tres niveles de oficina, queremos tener esa parte, ese plus, ¿no?, de que a veces hay personas que podemos emplear también en aseo o cualquier otra actividad y pueden tener alguna discapacidad y pueden también tener su medio de transporte hacia las demás áreas. Queremos hacer un sistema contra incendios también por medio de acuerdo a las certificaciones, que por ahí no debe ser con agua, debe ser con algún tipo de polvo. Entonces, son situaciones que le hemos ido sumando un poquito al proyecto, queremos ir optimizando y basándonos en el medio ambiente más que nada, ¿no?, para no deteriorar más con la energía porque somos industria que se consume bastante energía, entonces por ahí es un tema muy importante que ya empecemos a economizar y a tener algo bien establecido, que es lo que queremos. Bueno, agradecerles a ustedes y que ojalá el día 3 de junio puedan acompañarnos, están totalmente invitados, ya por ahí les hacemos llegar bien el plan de trabajo para ese día, pero Dios mediante el día 3 de junio tenemos organizado ya hacer algo muy formal para que la gente conozca, que se acerquen a hacer el recorrido y les dé seguridad de que podamos estar trabajando y que somos una empresa totalmente jalisciense, totalmente zapotlense, que venimos desde muy abajo y que poco a poco hemos ido formando la empresa en base a esfuerzos y no de apoyos gubernamentales ni de nada, sino que nos ha costado bastante trabajo ir formando poco a poco lo que estamos formando y pues bueno, muchos productores nos conocen y saben el empeño que hemos tenido tanto César y yo en este tiempo que hemos estado proponiendo ciertos retos y se han ido alcanzando poco a poco. Hay una expansión que se piensa hacer en el empaque, la verdad, se piensa ampliar dentro de los primeros dos años, 20 metros hacia un lado y 20 metros hacia la parte trasera, pero bueno pues, ahí ahora sí que sobre la marcha podemos ir operando para tener instalaciones completamente más amplias. Tendremos una capacidad de cerca de 400 toneladas de almacenaje en frío, más aparte la capacidad de dos cuartos de pre-enfiado, necesitamos estar pre-enfiado, si llegamos a tener bastante trabajo, que así sea primero Dios, necesitamos estar sacando la fruta pues constantemente, por medio del pre-enfiado nos ayuda a estar consiguiendo la temperatura, obteniéndola la que se requiere para que pueda ser más rápido el proceso de entrada y salida. Agradecemos mucho a Cortes Certificados, a Boalce, esta empresa que nos abrió sus puertas para poder conocer un poquito más a fondo de la labor y el trabajo que llevan día a día con estos cortes certificados y bueno pues con este proceso que tiene el aguacate una vez ya cortado del árbol. Así es de que pues yo les agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión de Expo Agrícola Jalisco 2021. Yo los invito a que el próximo martes en punto de las 6 de la tarde nos acompañen a través de las plataformas y redes sociales de Expo Agrícola, DIMA AC, Enlaces a Potlán, Diario El Volcán y en el sistema de cable a través de Misur TV en la cadena de Telesur. Yo soy Daniel García y que tengan muy buenas tardes.